El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI, Enrique Ochoa Reza, aseveró que Andrés Manuel López Obrador está enfermo de poder y que no tiene posibilidad alguna de ganar. En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el líder priista mencionó que a partir de que presentó su declaración 3 de 3 al dirigente del partido Morena le dio demencia senil. No se acuerda de qué propiedades tiene y no tiene, anda de amenaza en amenaza contra medios de comunicación nacionales e internacionales, declaró en el programa contraportada. López Obrador mintió. No reportó todos los bienes que tiene en su propiedad u ocultó que tiene bienes que supuestamente heredó, añadió. Ochoa Reza recordó que ha invitado a López Obrador a debatir sobre lo que consideró las mentiras de sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, sin embargo no quiere aclararle a la ciudadanía de qué vive y quién le da el dinero. Además aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto goza de cabal salud y que el enfermo es López Obrador. Está enfermo de poder, pero así se va a quedar, es el eterno perdedor sin posibilidad alguna de ganar. El priista también criticó que el tabasqueño haya anunciado que demandará a un diario estadounidense por difundir lo relacionado con sus bienes no declarados en sus 3 de 3, ya está chocheando, comentó. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días hasta pronto.